Muy buenos días, estamos desde el Instituto Profesional y Técnico México-Panamá. En estos momentos pues estamos observando la asamblea de padres y madres de familia de nuestra institución. Solamente son los padres y madres de familia del turno matutino. El vespertino tendrá pues más tarde su reunión. En relación a las tierras del Instituto Profesional y Técnico México-Panamá, la lucha continúa. El día de ayer tuvimos una reunión con ANATI donde se nos dio respuesta de que allí reposa un expediente donde solamente esas tierras han sido solicitadas por nuestra institución. Sin embargo, también se nos informó que hay una divergencia entre ANATI y el Ministerio de Economía y Finanzas donde establece que ellos son la institución o la vía gubernativa que puede dar la titulación de las tierras. En ese sentido pues están los padres y madres de familia hoy, luego lo harán los docentes y el lunes los estudiantes para dirimir la continuidad del paro o su finalización. Derecho que no se defiende, derecho que se pierda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.